Y ahora OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día Sean todos bienvenidos a este tu programa Compartiendo la visión Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa Elaine Enríquez Saludos amigos Aquí con ustedes Elaine Enríquez en el programa Compartiendo la visión Quiero darle las gracias a Dios y a todos ustedes por sintonizar a través de ovmradio.com También nos están viendo por el canal de OVM Radio a través de YouTube Estoy muy agradecida y muy contenta de que ustedes sintonicen y nos puedan ver a través de las redes sociales También pueden contactarnos y pueden ver todo lo nuevo de OVM Radio Y compartiendo la visión con su segmento Bienestar Único a través de Facebook, Twitter y Instagram Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios La Biblia es poderosa La Biblia es poderosa a través de la palabra de Dios podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas En el programa anterior traímos el tema la oración Simple y llanamente en un solo programa no podemos hablar sobre la oración en una forma completa y contundente Quiero extender el tema de la oración en este nuestro segundo programa Deja que la semilla de la palabra de Dios sea depositada en ti para que entre dentro de ti y puedas crecer en sabiduría y en el conocimiento de Dios Y es una manera donde podemos conocerlo Donde podemos pues crecer en su sabiduría, en su entendimiento para nuestro diario vivir Y para una vida que nos va a dar a y nos va a llevar a nuestro propósito y nuestro destino en el Señor Como había dicho anteriormente en el programa anterior Habíamos hablado sobre las siete manifestaciones del Espíritu Santo Y quisiera reiterarlas Quisiera volver a ellas y en este momento se las voy a volver a recordar Y son el Espíritu de Dios, el Espíritu de Sabiduría, el Espíritu de Inteligencia El Espíritu de Consejo, el Espíritu de Poder, el Espíritu de Conocimiento y el Espíritu del Temor de Dios Y esto lo pueden encontrar en la palabra del Señor en el libro de Aiseas 11 del 1 al 5 Y quiero en este momento compartirle la importancia de la oración para desarrollar una relación con Dios íntima Porque como tú puedes desarrollar una relación con una persona si no la conoces Si no tienes conversación con esa persona, si no escuchas lo que esa persona tiene que compartirte Y así es la palabra de Dios La palabra de Dios es una conversación con Dios Y la única forma que podemos lograr a tener ese encuentro y esa relación Con el creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida Es a través de la oración y de la conversación con el Padre Y ahora vamos a entrar al Salmo 19 Vamos a conocer más de nuestro Padre Celestial El creador del cielo y de la tierra El dador de la vida Nos da la revelación de Dios donde los podemos conocer más íntimamente Que es la razón y el tópico de este programa En la escritura podemos ver en el Salmo 19 Del 1 al 6 La revelación natural de Dios en la creación Podemos ver del versículo 7 en adelante Especialmente del 7 al 9 Varios nombres de la Biblia Y son la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios de Dios Y seguimos porque contiene en este Salmo 6 características de la palabra para abarcar su grandeza Y nos dice lo siguiente La Biblia es perfecta La Biblia es fiel Es recta Es pura Es limpia Y es la verdad No hay libro en el planeta Tierra que pueda compararse a la Biblia No existe La Biblia es completa Y como acabo de detallar Es la verdad Si quieren conocer La verdad de las cosas De la creación Del ser humano De su comportamiento Aquí está Todo en la palabra de Dios Nos da muchos beneficios Para vivir una vida de abundancia Una vida en amor Y en paz Con propósitos Tiene beneficios En el Salmo 19 nos detalla Que la Biblia convierte el alma Hace el sencillo sabio Alegra el corazón Alumbra los ojos Y es justa Aquí podemos tener Aún mayor Conocimiento De lo que es La palabra de Dios Y como la palabra de Dios Nos puede transformar Nuestras vidas Y darnos Esa preciosa y gran sabiduría Para poder conducirnos Y transitar Y transitar En la tierra Conquistando Y venciendo Y adquiriendo Y desarrollando Y viviendo Los propósitos Y los designios Que Dios tiene Para ti Y para mí Hoy ustedes me están Permitiendo cumplir Uno de esos propósitos Que es Compartir la palabra de Dios Que es Traer Información Para que ustedes puedan Pensar Y puedan también Meditar En lo que yo Les estoy compartiendo Para que ustedes Pues tengan Esa necesidad De querer Conocer Más de Dios Ustedes para mí Son muy importantes Me interesa mucho Que ustedes sean Salvos Para aquellos Que todavía No han recibido A Cristo Y para aquellos Que sí han recibido Al Señor Que tengan Más conocimiento Que tengan Esa inquietud Esa hambre De conocer Más de Dios A través de su palabra Es tan interesante Es tan bello Los pasajes Y las historias Y todos Aquellos Personajes De aquellos Años Los apóstoles Y de todas Esas personas Como tú y yo Que Dios levantó En su imperfección Para ser Los siervos De la palabra Y del mensaje Y del reino De Dios Así que esto Sea un ejemplo Para ustedes A seguir Y un testimonio Poderoso Que tanto yo Como ustedes Podemos llevar La palabra De Dios Donde quiera Que vayamos Ser un testigo De su reino De su gloria Y ser Hacedores También De la palabra De Dios Así que Gracias por Sintonizar En este Tu programa Compartiendo la visión Y quiero hablarles Un poquito Sobre mí Yo soy salmista También Y les quiero dejar Ahora que estamos Finalizando Esta etapa Del programa Mi video Para que vean Y escuchen La canción Pues conmigo Ha ido A muchas partes Del mundo He tenido El privilegio De hacer Viajes Misioneros He podido Ministrar En otros Países Y una de las Canciones Que Dios Me regaló Al principio De mi ministerio Se llama Tu gloria Y ahora La van a escuchar Y también Pues aquellos Que sintonizan En youtube Pues van a poder Presenciar el video Espero que esta Canción Sea edificante Para sus vidas Así como Ha sido Para mi vida Tu gloria Con ustedes Jesús En tu luz Veré la luz Al morir En el madero Te entregaste En la cruz Y fue por mí Tu sacrificio De amor Que me salvó Por eso Quiero cantarte Tu gloria En la tierra Está Celebraré Tu santidad Tu reina Su majestad Tu nombre Tu nombre Alabaré Y eres Eres glorioso Mi rey Mi fortaleza Y mi castillo A ti Exaltaré Jesús 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 En tu luz Veré la luz Al morir En el madero Te entregaste En la cruz Y fue por mí Sacrificio De amor Que me salvó Por eso Quiero cantarte Tu gloria Tu gloria En la tierra Está Celebraré Tu santidad Tu reina En majestad Tu nombre Tu nombre Alabaré Eres glorioso Mi rey Mi fortaleza Y mi castillo Tu gloria En la tierra Está Celebraré Tu santidad Tu reina En majestad Tu nombre Tu nombre Alabaré Eres glorioso Mi rey Mi fortaleza Y mi castillo A ti Exaltaré Tu gloria En la tierra Están Celebraré Tu santidad Tu reina En majestad Tu nombre Tu nombre Alabaré Eres glorioso Mi rey Mi fortaleza Y mi castillo Tu gloria En la tierra Está Celebraré Tu santidad Tu reina En majestad Tu nombre Tu nombre Alabaré Eres glorioso Mi rey Mi fortaleza Y mi castillo A ti Exaltaré A ti Exaltaré A ti Exaltaré A ti Exaltaré Jesús 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 Y ahora amigos Con ustedes El segmento Bienestar Único Y su conductora Claudia Muñoz Compartiendo la visión Les presenta un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema de la salud Este es tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Hola a todos Qué bueno es estar otra vez con ustedes A través de OVM Radio Aquí en su segmento Bienestar Único Gracias una vez más Y como les decía Mi intención Y el deseo de mi corazón Es que cada persona A través de este segmento Pueda cuidarse Pueda estar consciente De su salud Y a la misma vez De poder ayudar A cada uno De los miembros De su familia Para mí es muy importante Que cada uno De ustedes Pueda recibir De En este segmento La información Que los pueda ayudar A que tengan Una vida Mejor Una vida Óptima Una vida Que los pueda Llevar a cada uno A un potencial Porque Es importante Que tengamos en cuenta De que cuando Vinimos a este mundo O estamos en esta tierra Preguntas que muchas veces La gente se hace Pero Hay una respuesta Cada uno de nosotros Tenemos una salud Que es mental Y que es en nuestra alma Y es en nuestro espíritu ¿A qué me refiero Con esta salud mental Espiritual Y del cuerpo? Me refiero Que cuando estamos Hablando De algo que todos Vemos que es el cuerpo Allí hay que cuidarlo Hay que alimentarlo Pero estamos viviendo En un tiempo Donde Todas las cosas Están en contra En los adelantos Que tenemos En este tiempo Podemos darnos cuenta De que Hay muchas cosas Toxinas Los metales pesados Las cosas Que van en nuestros alimentos Todas estas cosas No nos están ayudando A nuestro cuerpo Pero también Muchas cosas Que están En el ambiente De lo que se está desarrollando Tampoco está siendo saludable A nuestras almas Cuando le hablo Del alma Es que están En nuestras emociones Y en nuestras emociones Es importante Aprender a controlarlas Porque esto Le va a dar Una salud Que podrá ayudarlo A tomar buenas decisiones Cuando uno está en paz Cuando uno está tranquilo Cuando uno tiene Tiene su alma contenta Está en gozo Es más fácil Tomar ciertas decisiones Pero aún así Tiene que buscar Siempre el equilibrio El equilibrio Es algo que nos cuesta A todos Y es importante Buscarlo Por eso les hablo De la salud del alma Porque como les decía Es la salud De nuestras emociones Y el equilibrio ¿Cómo se encuentra? Muy fácil Busque a Dios El Señor Tiene el equilibrio Perfecto Para su alma Él le va a enseñar Él le va a mostrar En su palabra Que hay muchas cosas Que uno puede hacer Para poder evitar Aquellas cosas Que no son buenas Para nuestra alma Por eso lo invito Vaya la palabra Vaya Busque del Señor Busque de Jesucristo 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 le va a ayudar A que su alma Pueda estar En buena salud Cuando les hablo Del Espíritu La palabra de Dios Es espiritual Y ese es el mejor Alimento que tiene Nuestro Espíritu Para fortalecerse Cuando usted Un ser espiritual Como lo es Porque somos Espíritu Alma y cuerpo Nosotros podremos Recibir De esa palabra La alimentación Necesaria Pero también Es importante Que usted se cuide Porque no todo Lo que se dice Y lo que se habla Viene del Espíritu Por eso es importante También Que usted aprenda A escuchar Verdaderamente Cómo habla Dios Cómo se expresa Dios Qué es lo que Dios Realmente está diciendo Y para eso El consejo Pídale al Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el Espíritu de Dios Él le va a ayudar A que todo lo que es De Dios Entra a su corazón Y lo que no es Se quede afuera Esa alimentación Que les estoy diciendo Que no lo parece Pero es Es una salud Para su cuerpo Para su alma Y para su espíritu Yo sé que Dios Le va a ayudar A abrir su mente Para que muchas Otras cosas Puedan ser entendidas Para su beneficio Es importante Que tengamos en cuenta Que nuestra salud Es un todo Y en ese todo Debemos buscar El equilibrio Por eso es importante Volviendo al cuerpo Que la salud Usted tiene que tener En consciente En este momento Que hay muchos tóxicos Hay muchas toxinas Hay muchas cosas En el ambiente En los alimentos Que están encauzándonos En una manera Muy fuerte Estamos teniendo problemas De cáncer De diabetes Problemas del corazón Todas las enfermedades Crónicas Que tenemos En este momento Se deben muchas A la alimentación A las cosas Que están en nuestros alimentos Aquellas toxinas Que están viniendo En los alimentos Las toxinas Todas estas cosas Están permitiendo Que nuestro cuerpo Sufra Y tenga un desarrollo Y tenga unos efectos Que se van directamente A nuestra condición de salud Por eso yo los invito A que tengan conciencia De esto A que tomen El tiempo De mirar Que es lo que están En los leigos Todas estas cosas Que están saliendo ahora Es porque Ya se han dado cuenta Que la manufactura De alimentos No ha estado trabajando En su forma óptima Ni tampoco Lo que nos hayan estado Dando de comer Ha sido lo mejor Por eso yo los invito Y los exhorto A que revisen Lo que están comiendo Y aún lo natural Lávenlos Y los vegetales Yo les digo Esto se lo hablo A hombres y mujeres Porque todos Somos responsables De nuestros hogares Y de nuestros propios cuerpos Es necesario Que cada uno de nosotros Empiece a tomar conciencia De la importancia Que hay De cuidarlos Por eso mismo Yo los invito A que cada uno de ustedes Se tome el tiempo De mirarse un momento Al espejo Y decidir Si usted va a cuidarse El día de hoy Cuide En tomar agua Yo le digo A mucha gente No le gusta el agua Pero es necesaria Haga ejercicio Yo le invito No es necesario Como le decía A ir al gimnasio Sino que Vaya directamente A su casa Y allí Haga ejercicio Levante sus piernas Levante sus brazos Y podrá ver Que las cosas Que su cuerpo Le va a dar una respuesta Porque el cuerpo Está hecho Para el ejercicio También Si puede hacer natación Haga Si puede salir a correr Haga Si no puede hacer Todas esas cosas En su casa Pero yo le invito Haga Es importante Es importante Tome conciencia Dios nos pedirá cuenta De lo que nosotros Hemos hecho Y nosotros Tenemos que ser Como buenos Administradores Tenemos que dar cuenta De lo que hemos hecho Y es importante Nuestro cuidado Yo quiero invitarlos También A que Puedan Visitar Mi página web Porque allí Hay un alimento Celular Que los va a ayudar Y quisiera compartirlo Con ustedes Su nombre es Kayani Y quisiera que pudieran Tomar ventaja De esto Y lo pudieran usar Mi página web El www.uniquewellness.kayani.net Allí me pueden encontrar Gracias por estar con nosotros Los espero una vez más En el próximo programa Este es Bienestar Único Con ustedes su servidora Claudia Muñoz Los espero La próxima semana En OVM Radio En este su segmento Bienestar Único Gracias Este fue tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa favorito Compartiendo La Visión Bueno amigos Hemos llegado al final De nuestro programa Estoy muy agradecida Muy contenta De haber compartido Este tiempo Con todos ustedes Espero nos sigan Sintonizando Vamos a tener Novedades Vamos a tener También invitados Y le hago un adelanto En el próximo programa Con nosotros Estará el salmista Leonel Leonel Alfaro Así que hasta la próxima Dios me los bendiga Un beso Un abrazo Y los quiero De todo corazón Este fue tu programa Compartiendo la visión La visión Gracias por ver el video